Música Hola y bienvenidos a este tutorial de Paint Omega Company En este tutorial les voy a enseñar a que puedan aumentar el tamaño de los senos ocupando Photoshop Este es un proceso muy fácil así es que vamos a empezar con este tutorial Lo primero que tienen que hacer es Abrir la imagen a la cual le vayan a aumentar el tamaño de los senos Y una vez que ya hayan hecho esto Nos vamos a ir a la parte de arriba en donde dice filtro Y vamos a seleccionar el filtro licuar Una vez que ya hayamos seleccionado lo que es el filtro licuar Vamos a seleccionar la siguiente herramienta Que es herramienta inflar Y aquí vamos a seleccionar un tamaño de pincel que nosotros consideremos adecuado En este caso yo recomiendo un tamaño de pincel Que sea más o menos del área de los pechos Y ahora vamos a dar clic con el botón izquierdo del mouse Y vamos a proceder a aumentar lo que es el tamaño de los senos Y bueno Una vez que ya hayan aumentado el tamaño de los senos Por ejemplo si no les gustó la posición en la cual quedaron Pueden cambiar la posición Utilizando esta herramienta que se llama Herramienta de formar hacia adelante Y aquí lo que tienen que hacer es dar clic con el botón izquierdo del mouse Y pueden ir modificando la posición También si no les gustó o quieren revertir el proceso Pueden seleccionar esta herramienta Que se llama herramienta reconstruir Y pueden revertir el proceso que hayan hecho Y bueno Una vez que ya hayan aumentado lo que es el tamaño de los senos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a seleccionar lo que es la herramienta De subexponer Y aquí en rango Lo van a dejar en medios tonos Y en exposición Recomiendo una exposición de entre 20 y 50% Y aquí vamos a darle un efecto De sombra a los senos Ahora vamos a cambiar de herramienta A la herramienta sobre exponer Y vamos a cambiar el área Para darle otro efecto a los senos Y bueno Aquí ya tenemos lo que es este efecto De aumentar el tamaño de los senos También ya le dimos un poco de sombra A lo que es este efecto Y bueno Ahora vamos a proceder a ver lo que es el antes Ese es el antes Y el después Como pueden observar Si se aumentó lo que es el tamaño de los senos En este caso yo recomiendo que Si van a aumentar los senos en una imagen Yo recomiendo que no los aumenten demasiado Ya que si se va a ver algo irreal en aquella imagen Y bueno Este es el fin del tutorial Espero que les haya gustado y que les sirva Si tienen alguna duda Por favor envíen un mensaje al canal de YouTube Y con gusto les ayudaré Por favor comenten y suscríbanse Gracias 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 Gracias